Música Guárdame en las vacas, carrillera, y bésame, bésame tú a mí, que yo te las voy a dar. No me digas, madre, madre, padre, freya, amor, que es mi enamorado y yo le tengo en emoción. Cuando estamos juntos, amos de rodillas, sácame por puntos y algunas cosillas. Ábreme cosquillas en el corazón, no me digas, madre, yo le tengo en emoción. Música Guárdame en las vacas, carrillera, y bésame, bésame tú a mí, que yo te las voy a dar. No me digas, madre, madre, padre, freya, amor, que es mi enamorado y yo le tengo en emoción. Cuando estamos juntos, amos de rodillas, sácame por puntos y algunas cosillas. Ábreme cosquillas en el corazón, no me digas, madre, yo le tengo en emoción. Música Música Música